Vamos a seguir conociendo algo más en esta edición, en este caso de lo que es el mercado automotor o lo que vincula al mercado automotor con la industria pesada. Estuvimos con Pablo Martín y en este caso, como la vez pasada nos estuvo hablando de las excavadoras, nos va a hablar de las formas de transportar a los equipos viales, los carretones y los trailers. Vamos ahora a compartir justamente una nota que realizábamos esta semana con Pablo Martín. Hoy vinimos un poquito a visitarlos y bueno, dentro de lo que es el salón de exposición que ustedes tienen aquí, nos encontramos con varias novedades, una de las cuales ya habíamos planificado hablar, que tenía que ver con lo que ustedes denominan o se llama carretones. Sí, bueno, carretones o trailer para equipos más chicos. Bueno, hay distintos tipos, si querés podemos empezar a hablar de alguno de ellos. Bien, perfecto. ¿Básicamente son para el transporte de maquinaria vial? Sí, normalmente se usan para el transporte de maquinaria vial, también, bueno, para maquinaria agrícola también, pero bueno, la concepción de ellos son para maquinaria vial. Lo que se llama trailer son los más chiquitos, que se puede decir que son para minicargadora o autoelevador, en su defecto, pero bueno, normalmente los que nosotros fabricamos son para minicargadoras, son trailers homologados, que eso no es un dato menor. Bien, vamos a ver, vamos a ir por parte. Vos me decís trailer homologado, eso quiere decir que tiene todas las características para poder circular en ruta sin ningún tipo de problema, a eso te referís. Exactamente, o sea, los trailers tienen que tener una homologación de la CNRT para poder circular en la vía pública. Tienen ciertas normas, requisitos que tienen que cumplir, los nuestros están aprobados por la CNRT, llevan documentación, llevan papeles, como si fuera una máquina, se patentan inclusive, bueno, tienen todas las normas y requisitos que requiere la CNRT, como por ejemplo, el freno en los dos ejes, el guardabarro que cubre todas las luces viales correspondientes, rampas con antidealizante, patas de apoyo, bueno, en fin, una serie de requisitos que son exigibles para que sean aprobados. Cuando hablamos de la CNRT, hablamos de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, es decir que uno para transitar en ruta debe de viajar con un trailer homologado, porque lo preocupante es que muchas veces, si no está homologado, me imagino, no es que te queda el trailer, te queda el trailer y lo que llevas arriba. Sí, exactamente, o sea, hoy hay mucho control de tránsito, lo vemos a diario en las calles, en las rutas, a vos te paran hoy con un trailer que no está homologado y bueno, podés llegar a quedar, no solo el trailer, sino la máquina que está arriba, y te dejan demorado ahí hasta que se solucione el problema. Bien, perfecto. Bueno, estamos hablando de, por ejemplo, el que estamos viendo en pantalla, que es el que tenés aquí, qué capacidad de carga tiene, y cuáles son las características que difieren de uno y del otro. Bueno, el trailer para minicargadoras nosotros lo hacemos para 5.000 kilos, es decir, está pensado, o sea, un minicargador pesa menos, pero está pensado para que vos puedas llevar el minicargador y dos o tres implementos dentro del mismo trailer para no ocupar la caja del camión. Tiene, como te decía recién, las características necesarias, tiene plancha antideslizante, que también es un dato importante, uno siempre piensa en condiciones buenas de trabajo, pero no siempre son buenas, a veces por ahí tenés que subir una máquina en plena lluvia, y es bueno que sea con antideslizante, porque eso te permite que la máquina pueda subir sin patinarse. Bien, perfecto. Ustedes comercializan esto y fabrican esto, y también comercializan de otras marcas. Exacto, el trailer para minicargadoras es marca GCB, o sea, Grúa San Blas, la concepción es nuestra, es decir, lo fabricamos nosotros en nuestros talleres, y a su vez comercializamos toda la línea completa de carretones y acoplados de Cometo. Bien, perfecto. Y en ese caso, que son más chiquitos, o para otra carga. No, son más grandes, es decir, son ya para equipos de 10 toneladas, 12 toneladas, 20 toneladas, 30 toneladas, es decir, ya son equipos para, por ejemplo, una para retro, una excavadora de 12 toneladas, una excavadora de 20, una de 30, grúas, ya son otro tipo, son, las medidas son mucho más largas, son equipos de equipamiento pesado, otros rodados, en vez de dos ejes ya tienen cuatro, bueno, en fin, también con todas las normas de seguridad, por supuesto. Me imagino, las características deben ser superiores, porque justamente eso lleva a una carga bastante pesada, y al momento de frenar, al momento de justamente ver cuál es, cómo responde ese trailer, bueno, debe tener otras características, como vos decías, doble eje, etc. ¿Eso trabaja por pedido? ¿Cómo se comercializa? Bueno, eso son todo fabricación nacional, normalmente lo que son trailers para minicargadoras, siempre tenemos en stock, los carretones convencionales, como puede ser uno para pala retro, excavadoras chicas, también siempre hay en stock, por ahí alguno que otro medio especial, medio grande, haya una demora en cuanto a la fabricación, pero son 30, 40 días de demora, y bueno, dentro de ellos hay distintos tipos, por ejemplo, hay carretones que tienen encauzadores, encauzadores en B, que se llaman, que son para que cuando se une el camión con el carretón, sea más fácil la unión, entonces la misma persona que maneja el camión puede hacer el mismo trabajo de poner el camión de culata, enganchar el carretón y después engancharlo con el plato, ¿no es cierto? Es decir, el encauzador te ayuda muchísimo, no necesita que haya otra persona guiándolo, esa por ejemplo es una, la característica de los carretones nuestros. Bien, bueno, eso es importante para destacarlo, mucho de lo que vos estás comentando en este momento lo estamos viendo en pantalla, muchas empresas constructoras, nos decías, tanto de Mar del Plata como de toda la zona, ya están adquiriendo hoy todo este tipo de implementos. Sí, sobre todo las empresas que trasladan sus equipos a distintas ciudades, como puede ser Bahía Blanca, o sea, todas ciudades cercanas acá, pero que de cualquier manera vos tenés que tener el tráiler homologado, cualquiera de las rutas, nosotros salimos de acá, ya hay control policial, y es necesario este tipo de equipo. Aparte por un tema de seguridad, es decir, hoy la gente se tiene que dar cuenta que vos estás trasladando un tráiler con un vehículo y no solamente corre riesgo el tráiler, sino también el que viene enfrente y el vehículo mismo tuyo, porque un tráiler puede llegar a desubicar de la ruta a cualquier vehículo. Bueno, sí, exactamente, o sea, es muy importante a nivel seguridad y a nivel compañía de seguro, o sea, la compañía de seguro, cuando vos tengas un accidente o algún tipo de problema en la ruta, lo primero que vas a chequear es que tengas la documentación en orden y que el tráiler que era transportado esté homologado. Bien, perfecto. Bueno, eso es importante también para destacar. Pablo, ¿cómo nos comunicamos con ustedes para cualquier consulta que tengamos, nos estamos viendo, no sé, de cualquier otra localidad, con respecto a lo que hoy estamos hablando? ¿Cómo nos comunicamos en forma directa? Bueno, el teléfono acá del local es 478-9959, nuestro horario es de 8 a 18, de lunes a viernes, los sábados por la mañana, nuestro horario, bueno, no cortamos al mediodía, así que... ¿Es el horario? Sí, sí. Bueno, estamos en Champañá y Colón, en la rotonda. Exactamente, Champañá, 2199, esquina Colón, y bueno, el horario que dijimos. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en cualquier momento. No, por favor, gracias a ustedes. Grúas San Blas, prestigio, trayectoria y garantía de buen servicio. Venta de grúas, minicargadores, autorevadores, equipos viales, compresores y compactadores. Asesoramiento, leasing y financiación. San Blas, Champañá, 2199, teléfono 478-9959.